Y la facilidad para estar encima del banco sin caerse y eso, lo que quiero es la competición y ganar equipo. Después de haber pasado todo ahí a la mejor edad, entre el médico y el barca, a la mitad, como ha quedado, lo veremos, luego va a ver, se lo vuelve a introducir y llega al sitio donde está ahí. ¿Preparados? ¿Qué pasa? Hay que pasar todo el tiempo con el lago. El ar, el tras y fuera. Manos fuera, manas de leo, fuera. Hay muchas manas y como queráis. Hay muchas formas, se puede hacer de lado, se puede hacer de abajo arriba y de arriba abajo. Yo siempre le he hecho que se fuera. Yo siempre digo, que es una cosa que no repetiré mucho, acordaros de darme el sésamo para encontrarle balanceado. Para arriba, para adelante, para adelante, para atrás... ¡Venga! ¿Preparados? ¡Ya! Ya lo sé. ¡Venga! 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 ¡Felice! ¡Ey! 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 Uno, dos... ¡Así! ¡Ey! 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 Cuando llegue el título ese, lo levantan, y lo hacen... Bien, no se va a dar. No, pero nos tiene que pasar el primer. Dejadlo también, se te cae. ¡Vamos! 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 ¡Ya está ganado! ¡Toma con la mente! ¿Quién ha ganado? Que yo quiera darnos fuera diciendo, he ganado. Sí, sí, somos ganados. Ese equipo ha ganado. Lo sentimos por el equipo de la izquierda, pero ha tenido un fallo. Y a veces en el juego los fallos no se ven todos. Vamos a ver, échale a los pacas. Echale a los pacas, ¿quién está ahí al principio? Bien, otro día déjalo de tirarlo y la portareta por encima y todo eso, ¿no? O algo así. Bien, aprovechando... Vamos a ver.